En su misericordia, Dios siempre ha tenido con quienes ha mantenido una relación especial. En las historias de Enoch, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, entre otros, vemos que Dios anhelaba reconstruir la relación dañada con los seres humanos. Pero no era solo para beneficio de estas pocas personas, sino que también era parte de un plan más amplio para restaurar esta relación y compartir la bendición con los demás. Por lo tanto, Dios se dispuso a darles leyes, normas, fiestas y prácticas que serían un estilo de vida para que quienes recibían las bendiciones de Dios también pudieran bendecir a los demás. Sin duda, este principio todavía existe hoy. Amigos, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Sin duda, el tema de esta ocasión va a hacernos crecer de forma espiritual y esperamos que queden conectados durante todo momento y también visiten la página que aparece en sus pantallas. Sean bienvenidos y continuamos. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Me encuentro con mis compañeros y estamos listos para el estudio. Le voy a pedir a Nelly que haga una oración para pedir la dirección de Dios. Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre. Señor, ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, pedimos que tú puedas ser con nosotros y que puedas mandar de tu santo espíritu para que podamos entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues el tema de este momento, Modelo por un Mundo Mejor, nos recuerda un poquito lo que vimos en el estudio pasado, que Dios es un Dios de relaciones. Las relaciones tristemente se quebraron después del Edén y hubieron consecuencias y todo que empezaron a llevar hasta el pueblo de Israel que tuvo que perecer un buen tiempo bajo esclavitud y tuvo que hacer cosas para poder salir, pero clamaron a Dios y Dios oyó. Sí, si pudiéramos como recordar un poquito la historia, Dios les promete al pueblo, no al pueblo de Israel específicamente, pero sí a Abraham que los va a llevar a una tierra prometida. Entonces, en este viaje, a causa de las envidias, del malestar, de los problemas, llegan a Egipto, caen en esclavitud. Dice la Biblia que se levanta un faraón que no conocía a José, caen en esclavitud y pasan 400 años en este grave problema. Y podríamos compararlo con una situación similar a la del mundo actualmente, que estamos en una larga etapa de esclavitud en el pecado. Sí, o a veces estás muy bien posicionado, ¿verdad? Y empiezas a olvidarte realmente de los beneficios de Dios y las cosas que Dios ha hecho por ti en el pasado, que a veces llega un faraón nuevo y cambia tu situación personal, ¿no? Y eso lo hace para que tú puedas tener una relación mejor con Dios otra vez. Pero en el caso de ellos, se menciona en la Biblia que estuvieron aproximadamente 400 años en Egipto. Eso es, si lo leemos, es mucho tiempo. Y la Biblia menciona también que Dios escuchaba el clamor de su pueblo, pero esa situación también fue para ellos una lección, ¿verdad?, que ellos pudieron tomar para conocer el contexto de los esclavos, de los huérfanos, de los olvidados, de los excluidos, ¿no? Entonces, esto también le ayudó para que cuando fueran liberados por Dios, pudieran recordar durante la historia la manera en la que Dios les había ayudado. Sí, también es cuando entra Moisés también para hacer realidad el plan que Dios tiene para nosotros. Yo creo que en esos 400 años el pueblo se sintió totalmente devastado, olvidado, pero fue que se hizo presente a través de Moisés, se hizo presente a través de las plagas, de las cosas, para que tuvieran ese conocimiento y esa fe de que Dios iba a hacer un plan y lo estaba haciendo todo para ellos, que no los había desamparado, si habían trabajado, si habían algo, se iba a regresar en el momento en el que tuvieran tribulaciones. Sí. Otra de las cosas que a mí me sorprende es el hecho que ese plan era completo. Es decir, creo que al momento que sale el pueblo de Israel de Egipto y se encuentran frente al Mar Rojo y ven montaña para un lado, desierto para otro, detrás los egipcios que vienen a matarlos, adelante el Mar Rojo, comienzan a cuestionarse nuevamente, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Era mejor morir allá? ¿Había ollas con carne y cebollas? Menciona la Biblia. Y me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros vemos a Dios como un Dios parcial en el sentido de respuestas, ¿no? Te resuelve para este momento, pero no vemos a futuro. Y creo que Dios completa ese círculo, ¿no? A lo mejor el pueblo de Israel solamente pensaba, bueno, ya los liberé, ahora háganse solitos ustedes, resuelvan solo sus problemas. Pero Dios tiene un plan completo para el pueblo de Israel y creo que también tiene un plan completo hoy en día para nosotros. Y sin duda, creo que Dios, lo dice a la Biblia, estuvo preparando al pueblo de Israel por todo el tiempo que estuvo ahí, estuvo proveyendo por ellos, estuvo viendo el futuro, como lo dices tú, Andrés. Y es algo que a mí me llama mucho la atención porque dice, Dios, ¿qué oye? Y si vemos a ellos que esperaron cuánto tiempo, 400 años, a veces nosotros nos desesperamos cuando Dios no nos contesta a nosotros, ¿no? Inmediatamente. Y creo que algo, una lección que me queda personal es que si Dios no me contesta en el instante es porque posiblemente me está preparando, así como preparó el pueblo de Israel. Me está preparando para que cuando llegue esa respuesta, ahora sí yo pueda mirar hacia el futuro y decir, ah, ahora veo claro por qué no me respondió en el momento que yo quería. En ese momento Dios tenía un plan para darles un país mejor, la tierra prometida, y también tenía un plan para enseñarles. Los iba a sacar de ahí e iba a hacer que estuvieran en el desierto y que formaran una sociedad y es en ese momento donde vuelve a mostrar que tiene algo para nosotros y les otorga los 10 mandamientos. Iban a hacer esa ley, esa constitución que rigiera las relaciones entre ellos para que hubiera orden, para que hubiera respeto y para que también tuvieran otra vez conscientes las leyes que Dios tiene para nosotros. Así es, es como que Dios trataba de estructurar, ¿verdad? Dar una estructura social entre su pueblo. Empezar por las bases. Porque si nosotros recordamos, ¿verdad? Ahorita estamos aquí en la tierra, después de la caída del pecado y todo, pero eso no quita que nosotros queramos desarrollarnos como ciudadanos del reino que está por venir, ¿no? El reino de Dios. Entonces, esa estructura social se ve inclusive o se va desarrollando desde aquí. No nos esperamos hasta que Cristo venga para que se desarrolle, sino que lo empezamos a desarrollar desde aquí en la tierra. Y es algo que Dios empezó a hacer a través, desde antes de los 10 mandamientos, pero de manera específica y física a través de los 10 mandamientos para su pueblo. Yo siempre me pregunté por qué eran necesarios mandamientos, independientemente de la cantidad, ¿no? Lo primero que me llega de respuesta es que eran un pueblo que venía de 400 años de esclavitud y ser esclavos implica no tener reglas, no tener reglas de convivencia, no tener decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esos 10 mandamientos implican reglas de convivencia, tanto de nosotros como seres humanos para con Dios y también entre iguales, ¿no? Podríamos hacer esa distinción y creo que era lo que Dios quería enseñarles al pueblo de Israel, que hay orden. Y una perspectiva errónea de lo que eran el liderazgo y la responsabilidad, porque si bien los israelitas estaban siendo esclavos para un faraón que construía para sí mismo, para su persona y se enaltecía y todo. Entonces, Dios quería recordarle al pueblo de Israel que a quien uno debe realmente adorar es a Dios, pero también tener una buena relación con sus prójimos, porque los egipcios no tenían una relación óptima con ellos. O sea, eran agresivos, eran violentos, eran denigrantes, o sea, denigraban a las personas. Entonces, Dios quería reestructurar esa perspectiva de los israelitas. Y yo creo que el punto principal de Dios, como lo dice Mateo 22, 37, dice Jesús, le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, los diez mandamientos son eso, amarnos entre nosotros mismos. Cuando dicen, no robarás, no codiciarás, siempre se refiere a poder llevarnos bien entre nosotros mismos. Sí, otra de las cosas es que, aunque parecen breves las declaraciones, realmente tienen un significado muy, muy profundo. Es muy fácil cuando nosotros nos autojustificamos, ¿no? Bueno, es que yo nunca he ido a una tienda y he tomado un dulce, un caramelo. Yo nunca he quitado la vida a alguien. Y pareciera que son muy específicos esas expresiones, pero realmente la Biblia dice que no, que es mucho más elevado. Y me gusta mucho una autora, Ellen White, que menciona, por ejemplo, en el caso de no robar, requiere también, más bien condena el tráfico de esclavos, prohíbe las guerras de conquista, requiere el pago de las deudas, de salarios justos, prohíbe toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás. Realmente, más allá de no robar, es tener una conducta como de proteccionismo para con los que están alrededor de nosotros. Sí, es que no basta nada más con decir, no lo estoy haciendo físico, como dices. A veces nada más con pensarlo o incluso hacer un poquito sabiendo que ya estamos haciendo mal, es una forma de transgredir la ley de Dios. Sí, o justificar un acto malo para llegar a hacer algo bueno, ¿no? Sí, ellos fueron los que recibieron esos 10 mandamientos y los que tenían que tener en práctica para tener una sociedad activa, para actuar armoniosamente, para, como dices, ellos tenían cero idea de qué es lo que iban a hacer siendo esclavos y para poder llevar orden. Después de que ya pasan tiempo y pueden ellos ayudar o ver a otras personas que estaban en situación también de esclavitud o que habían sido personas que habían perdido madre, padres o esposos, también Dios quería que fueran empáticos, Dios quería que fueran y que recordaran que ellos habían sufrido las mismas cosas en tiempos atrás y Dios le preocupaba que el pueblo de Israel no fuera malo con los otros, no fuera personas que excluyeran o que los olvidaran, sino que los rescataran. Sí, eso se ve bien reflejado en una parte, en una lectura que dice, como esclavos recién liberados, los israelitas sabían lo que era ser oprimidos, explotados y marginados y mientras celebraban su libertad, a Dios le preocupaba que no olvidaran de dónde venían, lo que era ser excluidos y lo que había hecho él para rescatarlos. Y en base a eso ya él fue instituyendo diversas políticas para el beneficio de la sociedad del pueblo de Dios, en este caso Israel, como la Pascua, para recordar la manera en la que Dios lo había liberado y otros eventos que también sirvieron para conmemorar la manera en la que Dios los había ayudado y no solo eso, sino para recordar la experiencia que habían tenido como esclavos, para no repetirlo con los demás. Sí, otra de las cosas es que alguna vez escuché un comentario que alguien dijo que Dios había colocado un montón de carga o leyes sobre los israelitas, que si tenías este problema, pues ya eras inmundo tantos días, o si tenías aquella otra situación, había que dar muerte por apedreamiento. Y si uno lo ve de manera textual, pues sí suena un poco crudo y exagerado, pero la realidad es que era un pueblo que venía de 400 años de esclavitud, que no tenía cultura, que no tenía civilidad, y muchas de estas cosas eran necesarias, así que quizá Dios utiliza algunas expresiones que hoy en día inmundo suena muy agresivo, ¿no? Pero era el lenguaje que un pueblo que salía de esclavitud entendía. ¿Por qué muchas de esas reglas no se siguen hoy en día ni con el pueblo de Israel, ni mucho menos para nosotros? Es sencillo, porque cuando el pueblo comenzó a desarrollarse, a entenderse, a tener civilidad, esas reglas quedaron en el pasado, porque ya estaban, digamos, escritas, ya de manera adecuada. Sí, y como decía este Joshua, les dejó algunas cosas como la Pascua y como otras enseñanzas para que ellos mismos pudieran recordar y hacer estas cosas más prácticas, y una de ellas, pues, eran los diezmos. Entonces, tenemos que poder estudiar y aprender bien a qué se refiere con el diezmo, a qué se refiere con regresar, y más a los necesitados, a los pobres, a los viudas, a los excluidos. Entonces, la pregunta debería ser, ¿cuál es el propósito principal del diezmo? Y voy a esperar con sus comentarios para que podamos escuchar la opinión del experto y podamos aprender un poquito más al respecto. El propósito del diezmo está bien definido en Números capítulo 14, versículo 22, en donde dice, Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Así es, amigos, el propósito era bien claro, era sostener el santuario y ayudar a los sacerdotes para poder subsistir en el servicio diario. Pero el diezmo era simplemente el punto de partida. Estudios recientes han demostrado que los israelitas en la antigüedad podían diezmar hasta un tercio y un cuarto de todas sus propiedades o de sus cosechas. Y eso era muy importante porque esta ofrenda, este 10%, era dedicado para no solamente el santuario y los sacerdotes, sino también para aspectos prácticos como ayudar a los más necesitados. La Biblia no está en contra de que disfrutemos los dones que Dios nos ha dado. Al contrario, nos ha dado la oportunidad de siempre recordar que si no es por Dios, nosotros no tendríamos nada. De hecho, ese es uno de los propósitos por el cual al dar el diezmo, nosotros estamos recordando que nosotros somos criaturas y Él es el creador y el dador de todo. Así, estimados amigos, el diezmo tenía como propósito que no nos olvidáramos de Dios, el sustentador y el dador de todas las cosas que tenemos. Pero al mismo tiempo, este porcentaje, de alguna manera, nos ayudaba a los israelitas para utilizarlo para efectos prácticos, ayudar al prójimo, socorrer al más necesitado. Hoy en día, nosotros también damos un diezmo y digamos que ese diezmo no es todo. Podemos dar ofrenda y podemos dar una ofrenda adicional en donde podemos ayudar a los necesitados de nuestra sociedad y de esta manera, contribuir a disminuir el dolor humano. Muchas gracias al experto por su opinión acerca de ese tema, pero antes de ahondar más en ese tópico, vamos a retomar un poco sobre la opinión de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros y las políticas que Dios estableció para que el pueblo pudiera ayudarlos. Sí, bueno, esto me recuerda mucho a un pensamiento que nos compartió un profesor que decía que para Dios todos somos iguales y sí es cierto, todos somos iguales ante Dios. Sin embargo, en la Biblia, él hace un apartado especial para ese tipo de personas y se encuentra en Deuteronomio 10, 18 o desde el 17, que dice Eso nos da a entender que Dios tiene una preocupación especial por ese tipo de personas que padecen necesidad. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado de extranjero, ¿verdad? Y ha sido ayudado por alguien más y que en otra situación, ¿verdad?, donde alguien se presenta ante ustedes con una necesidad, ustedes dicen, yo le voy a ayudar porque Dios me ayudó también de la misma manera. Has dicho claramente lo que ya hemos tenido como experiencia. Muchas veces cuando hemos estado como estudiantes, nos toca irnos a otro país, tenemos que trabajar, hemos recibido, gracias a Dios, ayuda de muchos hermanos, y hemos sido alojados en casa de buenos hermanos y luego nos toca, regresando a la escuela, poder tener ese privilegio de ayudar a alguien, ¿con qué satisfacción lo haces? Si ya te ayudaron, lo haces al triple de felicidad, ¿no? Y creo yo que eso es algo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Dios a veces nos hace pasar por situaciones difíciles para que cuando ya hayamos salido de ahí, nosotros busquemos a esa gente que también está pasando por esas situaciones para que los podamos jalar y decir, tú también puedes, yo también pude. Sí, algo que es sorprendente es el hecho que Dios, después de dar los diez mandamientos, llama nuevamente a Moisés y le dice, ok, ya te di la parte de la relación conmigo y para con los hombres, pero ahora quiero que andemos más en la relación que tiene que tener el pueblo de Israel o mi pueblo con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros, y entonces le da una buena cantidad de tips con relación a las actitudes que debían de presentar para con los esclavos, por ejemplo, la relación que habían que tener con el trato apropiado, leyes que eran de contraste total con la experiencia que habían vivido con Egipto, en el pueblo de Egipto cuando ellos eran los esclavos. Así que Dios buscaba que existiera esa especie de balance, que el pueblo de Israel dejara de comportarse como un pueblo de esclavos, pero que tampoco se volviera un pueblo esclavizador, y era parte de lo que Dios quería, que el pueblo de Israel aprendiera a relacionarse con los demás. Sí, que fuera compasivo y que entendiera el sufrimiento de los demás, de cualquier tipo de personas. También en las políticas yo creo que entra la ofrenda, poder compartir lo que uno tiene de cualquier forma a los que menos tienen. Sí, así es. Yo creo que esto va relacionado, o sea, de compartir va relacionado inclusive con los diez mandamientos, porque Jesús mismo dijo que el principio de los diez mandamientos era tanto vertical como horizontal, o sea, era en relación con Dios, pero también tenía que ver en relación con nuestros prójimos. Y como decía Andrés, hace énfasis, hace un apartado para poder observar que inclusive dentro del pueblo de Dios a veces hay necesidad, y es nuestra responsabilidad como administradores, como mayordomos, ayudarles también a ellos. Sí, como ya se mencionó, pues el diezmo era el 10% que se estaba apartando para uso exclusivo del templo, para el desarrollo del templo, para la manutención de los levitas, de los que trabajaban en el templo, pero también Dios esperaba que el pueblo de Israel diera ese extra, diera una ofrenda que iba con relación a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, y creo que habla mucho al respecto en Deuteronomio. Y es que algo que tenemos en claro es que, sí, nosotros debemos de devolver esa parte, el 10%, y a veces creemos que ya cumplimos. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. A mí me gustaba mucho lo que dice Deuteronomio 26, el 11 y el 12, dice, y alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú con el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Dios, como tú lo dices, nos bendice a nosotros, nosotros le devolvemos a Él, pero también nosotros debemos de bendecir a los demás. En esa proporción que nosotros vamos a ser bendecidos, nosotros debemos de bendecir. E igual manera, entre más bendecimos a los demás, Dios más nos bendice. Claro, porque eso demuestra que tu relación con Dios es una relación tan estrecha, que inclusive te hace compartir un carácter de bondad y de generosidad, y de preocupación por las personas necesitas, así como Dios lo expresa aquí, por esa sección especial. Que volveríamos, perdona, a lo que encontramos en el estudio pasado, que fuimos diseñados a imagen y semejanza, y Dios busca que nosotros reflejemos eso. Quizá aquí lo colocó como una especie de obligación, porque el pueblo de Israel se veía obligado a pagar esa ofrenda, pero para nosotros ya es un asunto más moral, así como, hey, Dios te ha dado, no se te olvide que tú tienes que compartir también de esas bendiciones para con los demás, y que no te duela, porque si das algo por obligación, no sabe. Alguna vez Nelly me decía, si yo te lo tengo que pedir, no lo quiero. Sí, eso es cierto. Entonces, tiene que ser de corazón, tiene que salir del fondo de nuestro corazón y con alegría, que no duela. Tiene que mostrar el completo reconocimiento que tenemos de Dios, de las bendiciones que nos da, y de lo que sentimos también por Él, el amor y toda esa espiritualidad. Y en la última parte, no sé qué opinan ustedes, chicos, de que Dios nos tiene que recordar que tenemos una relación con Él, y que esa relación que nosotros tengamos va a afectar lo que tengamos con nuestros iguales. Sí, yo creo que, bueno, vuelvo a recordar, que ese carácter que Dios espera de nosotros no es solamente porque estemos aquí como seres caídos, sino porque estamos en ese desarrollo, así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sirve como un claro ejemplo de algo nuevo que Dios quiere para ellos, así igual para nosotros quiere algo nuevo, y por eso esa estructura social y esas políticas de protección, tanto para nosotros como para los demás, nos sirve para desarrollarnos desde aquí para el reino. O sea, no nos sirve solamente para vivir aquí en la tierra, sino para empezar a crear y empezar a ver que nuestra sociedad se empieza a desarrollar de aquí para cuando Cristo venga. No nosotros debemos esperar hasta que Cristo venga para que nosotros digamos, ah, la sociedad va a mejorar hasta que Cristo venga. No, sino empezar a desarrollarlos de ahorita y eso se ve claramente en nuestra relación no solo con Dios, sino también con la manera en la que vemos a los demás, tanto necesitados como no necesitados. Parte de esa relación, creo yo, es el balance. Hay un punto que no hemos tocado que me gustaría mucho que lo tocáramos, es la parte del año del jubileo, que vaya, la necesidad, lo vemos ahora y se vio también en aquel entonces, la necesidad hacía que la gente se desprendiera de su tierra, que vendiera algunas cosas, que vendiera a sus hijos como esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la riqueza quedaba cargada solamente de un lado y el pobre quedaba totalmente desprotegido, de tal manera que al rico ya le vendí mi tierra, pero ahora le tengo que vender a mis hijos también como esclavos o venderme a mí mismo como esclavo. Entonces, quedaba muy polarizado, muy sectorizado el asunto. Entonces, Dios instituye este año del jubileo que es el año de, ok, te voy a vender la tierra por necesidad, pero solamente va a ser hasta el año del jubileo. En ese año, tú tienes que devolverle al que no tenía su tierra, si lo hiciste esclavo, pues hay que liberarlo también y buscaba ese balance perfecto. Como regulaciones para que la sociedad estuviera equitativa. Sí, que al final de cuentas eso nos va a servir para llegar al cielo, ¿no? Si nuestro carácter no se parece al de Dios, difícilmente vamos a tener esa oportunidad y creo que aquí en la tierra es el momento adecuado para poder trabajar al respecto. Yo creo que como el pueblo de Israel mientras estuvo esclavo le sirvió de ejemplo para recordar lo que era ser excluido, ser un esclavo, ser un sirviente. También en ese periodo, ¿verdad? Donde Dios instituyó el año del jubileo también les hizo, les hacía recordar, ¿verdad? que todos somos personas que necesitamos de alguien, ¿no? En este caso Dios, pero también nosotros podemos ayudarnos entre nosotros como hermanos y también recordar que pues todo es prestado, o sea, aunque nosotros lo regresemos a Dios, no le estamos regresando, o sea, simplemente estamos devolviendo algo que se nos dio y en el año del jubileo se pensaba sobre los bienes como algo que Dios daba, pero también lo daba para poder compartirlo con los demás, o sea, es prestado, pues todo y todo pasa. Nelly, ¿qué opinas? Pues me dejaste pensando, Joshua, yo estaba reflexionando sobre esto, dice yo, o sea, sí, ya se lo vendí, pero ¿cómo me lo va a querer regresar si ya es de él? O sea, pero tienes razón, ideando, teniendo en cuenta que todo es prestado, que las veniciones vienen de Dios y Dios tenía claro esas reglas, pues entonces entiendo que sí es cierto. Y es que cuando tú recibes algo prestado te es más fácil prestarlo, pero cuando tú lo consigues con tu propio esfuerzo, con tu propia mano, te cuesta más compartirlo. Y me da una segunda oportunidad de volver a empezar y de hacer que no tenga la necesidad de nuevo de dárselo a él y quedarme sin nada, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría el mundo si esas políticas se siguieran hoy en día, no? Seríamos más generosos, yo creo, y no seríamos tan apegados a lo material, siento yo. A veces decimos, híjole, es que esto me costó mucho trabajo, me costó mucho y te cuesta compartirlo, inclusive prestarlo. Sí, es complicado hoy en día por el egoísmo que hay. Nos despegaría mucho de lo material, pero también hay que tener en cuenta que debemos cuidar también lo que nos presta o nos dan, porque muchas veces también nosotros damos de buena fe, no, pues está bien, me voy a despegar de eso, te lo das, se lo das a alguien y esa persona hace y deshace con lo que a ti te costó, entonces también somos muy empáticos al esfuerzo de otra persona. ¿Qué concluyes, Andrés? Bueno, creo que esta lección nos recuerda que tenemos un papel importante que como mayordomos primeramente, como protectores de nuestros semejantes y que definitivamente Dios nos puso aquí para poder presentar nuestros dones, nuestros talentos a su servicio y en protección de otros. Nelly, brevemente. Yo me quedo con que hay que seguir bendeciendo a los demás, a nuestro compañero para que nosotros podamos recibir mayor bendición. Pues nosotros debemos recordar siempre, ¿verdad?, que nuestro Dios trata de crear en nosotros una sociedad como la va a ser pronto en el cielo, o sea, una sociedad empática por los demás y amorosa con todos. Yo concluyo que sin duda Dios quiere que manifestemos justicia y que también seamos prácticos y hagamos obras por los demás. Esperamos que ustedes también puedan elaborar más en el estudio y que también puedan seguir con nosotros en los diferentes programas para que crezcamos en la fe y podamos seguir manteniendo nuestra conexión con Dios. Muchas gracias por seguir con nosotros y los esperamos en el próximo programa de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias.